222 juntas y receptoras de votos tendrá Pérez Celedón el 2 de febrero de 2020, cuando se realicen las elecciones municipales. Pérez Celedón solo es superado por el Cantón Central de San José, el Cantón Central de La Juela y de San Parados. Es el cuarto a nivel nacional con más mesas. Las 222 mesas estarán distribuidas a lo largo de los 12 distritos, siendo San Isidro del General el de mayor cantidad. El Valle del General supera por 15 mesas a otro Cantón importante como es San Carlos. Según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, durante esta elección municipal se habilitarán juntas en centros de adultos mayores y centros penitenciarios. En Pérez Celedón, ocho personas buscarán la alcaldía para el periodo 2020-2024.